Se nos da una ecuación implícita y se nos pide que determinemos d barra de x. Para ello, diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Observe en ambos lados de la ecuación tenemos un producto y, por lo tanto, tendremos aplicar la regla del producto al diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, dejaremos que la primera función sea x a la quinta y la segunda función ser la cantidad x más y. Aplicando la regla del producto, tenemos la primera función de x a la quinta vez derivada de la segunda función con respecto a x, que es la derivada de la cantidad x más y con respecto a x, y luego más el segundo función de la cantidad x más y veces la derivada de la primera función con respecto a x, que es la derivada de x a la quinta con respecto a x, es igual en el lado derecho, nosotros. Ahora trataré y al sexto como primera función, y la cantidad 3x menos y como segunda función. De nuevo, aplicando la regla del producto, tenemos la primera función de y a la sexta. veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de la cantidad 3x menos y con respecto a x, y luego más la segunda función de la cantidad 3x menos y veces el derivada de la primera función, que es la derivada de y a la sexta con respecto a x. Ahora, recuerda cuando diferenciando un término y, tenemos que aplicar la regla de la cadena y, por lo tanto, diferenciar con respecto a y luego multiplicar por di barra de x. Si solo tenemos una x término, diferenciamos como lo hacemos normalmente. Así que, a partir de la izquierda, tenemos x a la quinta veces la derivada de la cantidad x más y con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1, y luego tenemos más el derivada de y con respecto a x. Es di barra de x, si queremos una vez di barra de x. Y luego tenemos más la cantidad x más y. veces la derivada de x a el quinto con respecto a x, que es solo 5x al cuarto. No tenemos un factor de di barra de x aquí porque estamos diferenciando solo un término x. Igual a la derecha, tenemos y a la sexta. Por la derivada de 3x menos y con respecto a x. La derivada de 3x con respecto a x es 3 menos la derivada de y con respecto a x. Es una vez di barra de x, o simplemente di barra de x. Y, a continuación, tenemos más el cantidad 3x menos y. Y, a continuación, el derivada de y a la sexta con respecto a x, que es 6 y a la quinta vez di barra de x. De nuevo, estamos aplicando la regla de la cadena, por lo que tenemos un factor extra de di barra de x. Y ahora tenemos que trabajar en resolviendo esta ecuación para di barra de x. Comencemos por eliminar los paréntesis. Distribuir x a la quinto, tenemos x al quinto. Más x hasta el quinto día barra de x. Y luego, además de distribuir 5x a la cuarta, tenemos más 5x a la quinto más 5x a la cuarta y. Igual a la derecha. Distribuyendo y al sexto tenemos 3, y al sexto menos y a la sexta vez di a barra de x. Además de distribuir 6 y al quinto día barra de x, tenemos 18x y a la quinta vez di barra de x. Y al sexto menos y al sexto menos y a la sexta vez di a barra de x. Y ahora queremos tener todo. De los términos di barra de x a la izquierda, y todos los demás términos a la derecha. Observe que en este momento tenemos términos di barra de x aquí, aquí, aquí y aquí. Comenzando por la izquierda. Tenemos x hasta el quinto día barra de x. Ahora, mirando el bien, observe aquí que tenemos y negativo al sexto día barra de x menos 6 y hasta la sexta de x. Combinando términos semejantes, tenemos menos 7 y a la sexta de x, que en el lado izquierdo sería más 7 y hasta el sexto día barra de x. Y a la derecha todavía tenemos más 18x y hasta el quinto día barra de x, que, si restamos en ambos lados, a la izquierda tendríamos menos 18x y hasta el quinto día barra de x. Ahora queremos que todos los no términos di barra de x a la derecha. Aviso a la derecha en este momento tenemos 3 y hasta la sexta. Ahora, mirando a la izquierda, tenemos dos términos similares aquí. Tenemos x a la quinta, o una x a la quinta, más 5x a la quinta, que es 6x a la quinta, que, si restamos en ambos lados, a la derecha tendríamos menos 6x a la quinta. Y luego también restar 5x a la cuarta y en ambos lados, lo que nos da... Menos 5x a la cuarta y de la derecha. El siguiente paso es factorizar salga el di barra de x a la izquierda. Factorizando di barra de x, tenemos di barra de x veces la cantidad. x a la quinta más 7, y al sexto menos 18x y al quinto. Es igual al lado derecho. Y el último paso es dividir ambos lados de la ecuación por x al quinto más 7, y al sexto menos 18x y al quinto. Simplificando a la izquierda, ahora tenemos di barra de x. Es igual a la cantidad 3, y a la sexta menos 6x a la quinta menos 5x a la cuarta y. Todos divididos por la cantidad x hasta el quinto. Más 7y a la sexta menos 18x y hasta el quinto. Espero que te haya resultado útil. Cuentando a la izquierda. Gracias.